y ahora viajamos hasta granada para saludar madre mía aitor pues no te he dicho veces bueno aitor no más bien aitor bueno aitor no sé qué pasa que estoy acostumbrado a saludar al del endacarys que nos hace una sección aquí en mi rollo es el rock y le llamo aitor siempre lo que eres más aitor o aitor a lo largo del tiempo me han llamado con el acento de muchos sitios vamos a intentar llamarte de todas las formas posibles que anda que no te da la brasa yo a ti no sabía que era en directo tarragona radio yo pensaba que era para tu podcast o algo así y ahora me he puesto nervioso que esto es en directo totalmente hombre esto es un programa con 20 años de trayectoria y sin vergüenza ninguna menos mal que no me he ido a cerveza esta tarde y bueno habría sido hasta mejor antes ha venido la mari que no hace la limpieza aquí ha dicho ay perdona que he dicho hola y se ha oído digo déjalo que se oiga entra mari ven mari ven y dile algo aitor aitor la radio la radio va para adelante bueno pues tenemos aquí al cantante de los de los hora azulú que nos va a presentar pues unos cuantos temas de su gusto no sí bueno la verdad que es que elegí unos pocos de temas cuando me pusiste en el reto este no sabía muy bien para dónde tirar y tuve la cabeza lia pero como casualmente me estaba sonando los long stars mi calle decidí que iba a empezar por ahí no decía nada que un grupo catalán con el que empezaba un grupo que venía a decir algo no que ya empezaba a contarte algo una historia de una calle oscura por donde no quería pasar nadie pero también cuando se cruzaba los amigos y me pareció que este era un buen tema con el que empezaba un hilo de canciones madre mía forma de empezar esta canción es del 68 si hay algo de orígenes del rock duro en españa pues sería pero yo lo vi como origen además del rock que estaba un poco protestando por algo hasta ese momento bueno parece que el rock no recuerdo ningún ejemplo anterior así si miguel ríos estaba protestando por algo pero no lo cuando no lo recuerdo igual no no había sí que habría grupos más a nivel underground parece que fuera un temazo así que llegara tan a tanta gente que se estuviera denunciando una realidad social y fíjate tú como ahí ya dije pues ya sé de qué de qué van a avanzar los cinco canciones a las cuatro que ponga voy a ir con alguien más con la temática social voy a ir avanzando a lo largo de los años y como en pocos años y en la misma barcelona un grupo puede salir tan ácido como la banda trapera el río la siguiente canción o sea un grupo ya que empieza a rozar el punk y probablemente yo que es de los primeros que conozco también aquí punk y que yo cuando me llegaron así de joven me partieron la cabeza no tenía tanta rabia esa batería que tocaba con esos redobles no sé esos mensajes tan de chavales de barrio y no sé este grupo me encantó cuando lo escuché y todavía me sigue gustando de este disco muchísimo tan de curriquis de barrio bueno este disco de la trapera lo estoy pensando ahí de memoria yo no me he preparado nada pero yo creo que el disco es del 78 homónimo de los 77 78 pero que ya estaba ahí la polla rango también pensando más o menos pero esos tíos entran en barcelona tocando de esta manera y con esta rabia que no sé me mola mucho porque está fuera del rorra de calvasco que siempre no sé fue lo primero que escuché y este era el primer grupo como que no era vasco que estaba así en los en esos principios y me me gusta recordarlo y cuando pensé que la otra semana en catalán en los long stars dijo joder pues fíjate que cambio en unos poquillos de años en la manera de contar una historia en la manera de contar las cosas en la manera de expresarse la juventud con el rojo con el punk pues vamos a ir a las cloacas al barrio de san yldefons de cornella tú sabes que conmigo no nuestra época como era para grabar la encinta ahora mandamos a la gente a la lista del spotify para escuchar las enteras exactamente ha cambiado mucho las cosas pero tiene que que cogerse el mensaje ahí está este temazo de la banda trapera del río pero es que era todo pura furia pura calle y pura furia la verdad que es que me lleva el local de ensayo de los 80 es que es increíble o sea no sólo la voz de morfi grey sino el tío modés punteando todo 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 en la trapera y en esa canción no es de las que la batería va más rápido en algunas canciones que es que la verte en la batería la vértigo sí 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 el grupo me gustó incluirlo después justo el one star que era tan de conservatorio tan virtuoso por así decir y la misma barcelona unos años después en otros trastos sociales o en el mismo no lo sé pero sale un grupo de una manera radicalmente distinta diciendo las cosas así de descarnadas no sí sí bueno y entonces luego luego ya directamente después de la banda trapera del río dije alguna de la polla récord tengo que meter porque probablemente el grupo que más me ha marcado que más me ha gustado pero claro guard pone de la polla récord ya así como hay tantísimas canciones pues me costaba también elegir una canción y me acordé de que estando yo en el colegio fui le compré este disco a mi padre en un intercambio que hicimos en un bandero que estaría en sexto en séptimo y nos mandaron un intercambio con con berri en vizcaya y le compré este disco en una tienda disco a mi padre que ya le gustaba este la polla récord el disco es el donde se habla no es el de ellos es que no se pierda a nosotros también exactamente que la canción que te he dicho es la de a carallo no que es mis cojones ellos sí sí esta canción me parece una pasada cuando la he escuchado ahora últimamente he dicho qué guapa está madre mía cómo me gustaría que fuera mío es una manera también de expresarse tan clarividente la del barito que no sé está ahí en el top este tío fíjate tú en una cosa silvia siempre me dirijo a silvia porque bueno has hablado con ella hace un momento ahora está aquí tranquilita no no está hablando por el micro está tranquililla que hay torra pea pero sus influencias son de los más punkis bueno porque lo llevas en la sangre porque en el instituto realmente no tenía dinero para la guitarra ni para la batería tampoco sé si tendría talento haberlos tomado en algún momento pero me conté con un chava que era más rapero me pasó el club de los puestas violentos las primeras maquetas y ya pues estaban los de escondos ahí haciendo algo que a mí me podía llegar a gustar también y empecé a hacer eso un poco sin haberlo escuchado en mi vida yo no había escuchado nunca pabli enemy ni había escuchado nunca un grupo americano de rap lo primero que escuché fue en castellano y pensé joder yo intenté hacer eso siempre había hablado rápido desde niños y bueno lo cogí por pero no entré en el rap porque yo fuera un tío que venía de escuchar radio lo que había escuchado ahora grupo ya te he dicho el rock radical vasco sobre todo y un rock de hecho es casi casi todo en castellano yo no escuchaba música anglosajona hasta ya casi cuarentón pues otro día haremos un especial de música anglosajona porque vas a volver a mí me está gustando mucho este rato que está pasando ahí podría poner mucho grupo también y además esto se está viendo en todo que parece televisión se te ve a ti moverte se ve la portada de este ellos dicen mierda a nosotros amén y suena pues este tema que ahora no me acuerdo de mis cojones y yo te la polla récords nadie me conoce yo muevo los hilos y en el directo a alicia y seguía con otra la verdad que a mí siempre me ha encantado ha sido el grupo que me ha gustado de todo y que me ha parecido más brillante en muchos aspectos y bueno es que voy a hacer la polla récords que era difícil escoger una canción solamente la polla récords y esta no se le tenía especial cariño estos últimos meses la estoy escuchando no sé como que la me había pasado más desapercibida en algún momento y ahora me dio por escuchar otra vez lo que pasa con la polla récords es que redescubres discos o sea te pones a mí me ha pasado por ejemplo en tiempos pues con él yo que sé cuando cuando eres un chavalín te gustan más los cuatro primeros pero cuando sí sí puede ser pero vamos escane para la picadora me parece una maravilla una maravilla de discos y bueno bueno casi todos los discos la polla récord es verdad que algunos me llevan a un pasado y que me siento cómodo recordando de vez en cuando y me gusta ponérmelo y volver con esa estos discos que te marcaron la juventud primera pero no sé los discos posteriores más maduros están muy chulos y ese ellos dicen mierda está ahí en el medio y tiene rapazos por todas partes más allá de ellos dicen mierda que nunca ha sido un tema de los que más me gustan fíjate el grupo que voy a poner ahora un grupo al que yo no conozco casi no lo conozco y he ido ya posteriormente de descubrir esta canción que vamos a poner he ido varias veces a verlo en directo porque un día en un festival casi nunca salgo pero me pilló que salí para afuera iría a comer y no me acuerdo era un festival en el norte y estaba sonando un grupo que me parecía por cómo se expresaba el cantante me llamó la atención y dijo que este grupo quién son de los lendacar y muertos y dejaba vale me sonaba el nombre por separado pero ellos no lo identificaba que era lendacar y muertos pero me llamó la atención el tío con lo cómo se estaba expresando y de repente saltó esta canción y se me quedó en la cabeza pero ahora la canción es de un minuto once y repite dos veces la misma estrofa entonces es muy fácil de aprender yo que siempre he tenido mucha facilidad para aprender cosas esta canción me la aprendí de memoria y me la llevé en las furgonetas sabía la letra y acabé buscando a ver en la canción que escuché el otro día porque no recordaba apenas la melodía pero sí que recordaba la letra al dedillo y la puedo recitar tiene gracia esta canción en un minuto once cómo se expresa y no sé me encanta lendacar y muertos es un grupo que no me es harto de escuchar últimamente pues mira de Aitor Aitor que es nuestro otro colaborador un día haré un encuentro de Aitores aquí en bueno pues si nos presenta a presentarnos con una cerveza en un festival en algún sitio así que sea menos ojo que bueno en la radio o sea si por ejemplo te hago poner canciones y luego Aitor pone su rato que pone canciones que no tienen nada que ver con el pum ojo que esa es la gracia oye ahí yo es que no me atrevía sabes no sabía si pero es mi especialidad la gente no tiene nada que ver con la música que yo hago casi nada de lo que yo escucho tiene nada que ver con lo que yo hago yo no escucho nunca mi grupo ni grupos que se le parezcan ni cosas así esto lo he escuchado a lo largo del tiempo pero habitualmente yo lo que escucho es muy raro y dentro de lo raro podría escuchar pues tengo cosas curiosas que poner otro día te va a hacer otro programa distinto pero tengo que saber cómo hilar las canciones que es lo más difícil cómo lo hace cómo lo hace Aitor las pone aleatoriamente o si pone un par de temas y normalmente pues yo que sea Aitor de lenda que hay muertos ha puesto aquí a antonio vega ha puesto un cantautor belga ha puesto pues cosas que que no le pegan sabes o sea decimos siempre pues la sección más punky de Aitor y Barretche porque porque no le pega sencillamente pues fíjate qué casualidad en mi sección yo no sabía que él colaboraba contigo en mi sección pues va a sonar él ya lo conoceré algún día ahí está este vine vi y me vendí y me vendí toma ya es un temazo en un minutito bueno siempre me gustan los temas cortos tío siempre me gustan los temas cortos y me han gustado además los grupos que me saquen una sonrisa a mí me han gustado los chanclas de toda la vida y tampoco es un grupo muy rockero pero me hacían reír no sé me ha gustado el carnaval de cádiz no la cirigota mucho me ha gustado ese tipo de cosas me ha gustado que la música me haga reír en contrapunto yo casi todas las canciones son tristes no sé por qué no me sale mucha en el tono tú vas en lo contrario pero yo creo que el drama mucho más fácil yo siempre he dicho que hablar de la muerte de una madre de la muerte de un perro es que hacer un chiste que te haga gracia todas las veces que lo escuchas como las canciones de lenda caris o como el grupo que escucharemos a continuación bueno mira los pongo yo aquí la imagen de fondo que ya los conocéis el tercer disco maladilla esto es una maravilla yo el día que conocía maladilla fue directamente fascinación porque me parecía que juana barca lo que hace es lo que yo quería hacer era juntar palabras que tenía risa de la manera en que la juntaba que denotaba una cultura exquisita que tenía una tono irónico muy chulo se atreve a esas cosas escatológicas que yo nunca habría atrevido y aún así los grupos que me gustan pabellón psiquiátrico más tal son grupos que también han tratado los catológicos pero yo siempre me he ido más para el otro lado no y más maladilla en todos los aspectos hay un grupo que me gusta hasta en el musical han llegado a gustarme ya que fue el que menos me convencía en un principio en toda su sabe a mí me gustan los toidol y me gusta los metálicas en un momento determinado no y como escuché alguna vez que que venían a definir ese estilo de música no es que no sé si fue una definición de ellos una definición que leí de alguien pero comparaba con toidol si con otro grupo así que no recuerdo ahora el caso es que no musicalmente no estoy al cien por cien de decir hostia como me gustan los discos pero cuando los veo en directo me quedo con la boca abierta todo el concierto y me suenan en el coche cada una de cada diez canciones es suya habitualmente pues mira vamos a escuchar este mofándose están adivina de quién escucha la letra bueno es que movió la mano y siempre me ha abierto bueno sufrirás igualmente en silencio tus hemorroides durante años de carrera de la sexta también que maravilla que maravilla vaya tercera estrofa ojeando a los libros de historia ha sido observado por rostros de aspecto como vino unidos a cuerpos grasos esa en paz en pretéritas coria fundido ese talento escaso todo infeliz que cortar el paso pero al menos a ellos le hacían caso pero vamos es que es maravilloso grande grande enorme es una obra de relojería como van metiendo las palabras y me encanta me encanta tampoco lo conozco personalmente pero vamos respeto máximo a guanabarca es que fíjate tú que mamá la día son un grupazo pero no son carne de festival no son un grupo masivo a la gente que nos encanta nos encanta mucho yo no lo entiendo de realmente bueno sí que lo entiendo ver los grupos que triunfan así en por lo general no tienen ese punto que tiene mamá la día sí luego como musicalmente son un poco marcianos en muchos aspectos tampoco cierran como no no comulgan con todo el mundo a veces que lo vean en directo que es que ya te rinden no muchas veces esos grupos que son más resultadistas por así decir no que les funciona más la fórmula y son más conocidos que mamá la día que son un brillante pero al final yo creo que no nos gusta mucho eso sentirnos como exclusivos y que te guste ese grupo a ti solo o no a ti solo evidentemente pero que te no le gusta tanta gente no a mí siempre me han gustado esos grupos malditos que no terminaban de triunfar del top y al final me ha acabado convirtiendo de alguna manera en lo que me gustaba oye que te iba a decir cantante de un grupo maldito en que andáis los horas azul ahora mismo próximamente el 11 de marzo tocáis en sevilla y qué más es flipante porque antes del 11 de marzo y ahora el día 18 la semana que viene el viernes sale una canción que hicimos con con mano nuestro productor y recientemente fallecido cantante estirpe y bueno es una canción que durante todo el año hemos estado trabajando con él y ya le mandamos la canción vamos a hacernos esto me subí a su casa estuve escribiendo allí con él toda la tarde y no sé ha sido una cosa que ahora mismo la pienso y es muy triste pero ya ahora nada más pensar en escuchar la canción estoy deseando ya porque llevo ahora apartado del tema unos unos mesescillos lamentablemente con sus fallecimientos pero ya sabemos que la canción va a salir día 18 nos la han confirmado de harta fonte o de la que sea y estamos esperando deseando enseñar la canción porque tenemos muchas ganas de volver a escuchar su voz y eso pero aparte este año es que lo tenemos ya completamente planificado en cuanto a lanzamiento porque tenemos un videoclip que está a punto de salir también en cosa de un mes y tenemos sobre todo lo que a mí el proyecto que más me ilusiona que es cuatro canciones unidas en una sola con una serie de músicos y de cantadores de aquí de la zona que la verdad que nos tiene fascinado no puedo avanzar mucho más sobre esta tercera cosa del flamenco pero bueno estoy deseando madre mía menos mal que no has avanzado nada o sea no has avanzado todo oye no no te creas no te he dicho el título no te he dicho cosas así a que me importan más que lo que he dicho realmente son cuatro canciones una colaboración pero bueno todavía hay muchas cosas ahí que que tengo que decidir que entonces estamos terminando de hacerle la última remezcla y hasta que no lo vea yo eso completamente culminado y como lo quiero sacar no terminaré de hablar para que no se vuelva maldito como el grupo pues fíjate tú elena los hora azulú que siempre han sido un grupo de rap metal con duende y ahora más ahora pues lo mezclan con flamenco ya a tope esta es la primera vez que el flamenco ha brotado del fondo a las formas en hora azulú porque siempre ha habido mucho ahí en el fondo pero luego las formas más era un arreglillo de guitarra como esa que ha puesto la primera y cosas así pero aquí hemos pretendido hacer algo uniendo las dos cosas y bueno cuando uno pretende a veces es pretencioso pero siempre pero la creo que es de lo que más contento estoy a los dos meses de haberse grabado ya las canciones sigo sin que no cambiaré ni una coma y eso no sé si me ha pasado alguna vez más en mi trayectoria siempre he tenido dudas sobre lo que a la semana y media de grabar una canción ya que ya cambiarle algo quería esto pero esta vez estoy muy convencido de lo que he hecho o me he vuelto conformista o realmente me ha salido ya lo que quería no lo sé muy bien oye saludamos saludamos a otra colaboradora elena de curly main de carly mané cómo estás elena hola buenas que te iba a decir ponemos el ishashame un poquitín silvia que se nos escapa el tiempo de mi rojo es el rock vamos siempre loco loco 10 minutillos tenemos aitor si es que no tienes que hacer un podcast de esos dos horas bueno pues yo ya os dejo ya hago dos horas de programa pero se hace corto se hace corto porque nos lo pasamos ya me imagino bueno pues nos emplazamos a otro capítulo más adelante mañana te paso el enlace del youtube un abrazo muy bien gracias tío marco